Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, el otro día hice un vídeo sobre esta cámara, la Insta360 X4 y más que nada una de las preguntas es ¿para qué sirve una cámara de 360 grados? Bueno, pues en primer lugar, para hacer vídeos en 360 grados, ¿no? Para hacer, por ejemplo, paseos virtuales 360 grados y también para poder editar vídeos sin perder de alguna manera todo lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, puedes hacer enfoques de todo aquello que pase a 360 grados de la cámara. También puedo, pues por ejemplo, enseñaros la parte delantera del coche lo que estamos viendo por el cristal y además, pues puedes verme a mí hablando. Es decir, puedes hacer varias cosas con una cámara 360 y es algo que, bueno, es muy común. Si haces deporte, si vas a una ciudad, si vas y no te quieres perder ningún detalle de lo que pasa por delante o por detrás tuya, en muchas ocasiones nos fijamos tanto en una cosa que nos olvidamos de ver al otro lado de la calle y puede ser que justamente en esos momentos con la cámara 360 estés pudiendo grabar alguna que otra parte de alguna calle que quizás no te saltaba tanto a la vista en primer momento. Por lo tanto, las cámaras 360 tienen una muy buena estabilización, es decir, tienen un estabilizador de seis ejes normalmente y por lo tanto es como llevar una cámara en un gimbal. Naturalmente lo malo que tienen estas cámaras es que son ojos de pez y, bueno, pues hay veces que según como sea se puede ver una deformación en lo que sería la imagen, pero seguramente este vídeo lo estás viendo. Yo estoy al lado de la cámara, es decir, estoy a uno de los ángulos de la cámara y probablemente, incluso así, estemos haciendo un vídeo bastante en calidad de 4K o 2,7K seguramente, porque aunque esta cámara puede grabar en lo que sería formato 8K la verdad es que no graba en 8K HDR, por lo tanto perdería mucho detalle de la imagen algo que quizás no se habla mucho en los vídeos que hace la gente en YouTube y, bueno, a veces te gusta pues tener toda la paleta de colores de lo que estás grabando. Entonces, pues es mejor grabar en la máxima alta definición con el mayor rango dinámico. Y básicamente es lo que puedes hacer con una cámara 360. También puedes hacer naturalmente vídeos en mini planet, con planeta grande, planeta pequeño, así que haces tú pequeñito en el medio y alrededor todo lo que te rodea o tener que seas tú muy grande y a veces tú seas muy pequeñito y como que andas por encima de un camino. Esas son cosas que puedes hacer con una cámara 360. Y bueno, hasta aquí es el vídeo de hoy, no duró la verdad que mucho, 3 minutos y 11 segundos y creo que aclara bastantemente para qué se puede utilizar una cámara 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!